cuando éramos cocinero para mí me había un método así para cocinar a las chicas y así se enamoraba uno como como cocinando también fíjense que muchas muchas mamás es que por alejarlos muchas mamás es así como se han ganado la familia por ejemplo yo le pregunto me preguntan a mí va le preguntan al diablo supongo pero mi mamá también cuando cocina cuando cocina cuando cocinan con amor a mi abuela le quedaba rica la toma para estos días no le cocinas a tu mamá si no te mejor la llevas a comer estamos grabando muy grande pero no llegó al almuerzo no llegó hasta el almuerzo pero dijo que ella no iba a ocupar la cebolla y ahí está la cebolla en ese soporte no hija yo dije más cebolla ah ok vamos a hacer muy grande no está bien esto es el volado de la cebolla el apio lo va a hacer igual supongo así mero también a usted no tiene nada que ser verdad no es que nosotros compramos perejil porque nosotros sí necesitábamos perejil perejil no lo mismo es pero si hay cilantro no va a estar alucin no yo creo que todos confundimos por cilantro y sabe antes que nos olvide choca vamos a meter huevos también unos huevos y huevos anda conseguirlos ahorita anda con no tenés nada que hacer anda echarlo en un traste así como este no más o solo con la yema y clara o solo clara sin batirlos sin nada solo descascaronado completo completo con la clara y con la yema obviamente mire los bichitos malías mire si le gusta mire ya vio lo que andan haciendo escribiendo nombres en el carro de henry niña o sus ticos de andar peleando con la niña 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 anda peleando adivina papá ácida no esta dulcita todo chorreado acabo cama viejo hemos cambiado ver ticos con teléfono todo chorreado está bien dulcita vaya bien guardadito en el refri gracias y que no y esa vamos a dar agua que yo le he currado ese es apio va si me va un apio las cosas que no me gustan las he estado aprendiendo a comer porque ahora vamos a empezar para un pedazo de apio no debajo de no me lo crea este apio yo no lo pasaba para nada no se acuerda que el tiempo y ahora cuando vamos a comer alitas y danos pedazos así de apio me lo como con él a raíz algo así yo no le voy a dar ahora yo ya le di el del teléfono así que una cosa es celebrar a los mamás de todas las regalos jamás que más con lo que he cocinado la responsabilidad no pero yo yo ya le di el abrazo y por eso andaba triste bien yo te vi llorando vení probar ahí estaba llorando vení probar por eso era por tu mamá ve mira iba a llorar ya vio que es cierto vení probar hay que quitar el brazo vos quebradientes son vaya ve mire está llorando ve por eso es que rica está no se va de llorar no pasa nada pero no te llevan por tu mamá bien supongo algo leo del chino no anda con nosotros oye Jocelyn dice Gilo que Walter quiso llorar vos siempre te ha llevado bien por tu mamá te crees la extrañas por eso va yo este día lo extraño a ver por qué va porque yo nunca no nunca se llevó bien yo siento que he sido como usted como para que uno aparte bien amor pero uno es así como ella siempre yo soy simple yo soy simple siempre ha sido bien alejada no cama pero usted es simple pero sea como sea yo no he ido ni siquiera donde ella si le fui a la madre si obviamente le voy a dar su regalo pero yo soy simple pero ve que si yo fue si yo digamos yo no le había dado como ningún regalo a mi mamá ni nada pero cuando digamos estamos en otro ya mi vida es otra cosa se siente la diferencia cuando yo estaba todo el tiempo allá que no estas ahorita con ella digamos si igual que en navidad se siente yo creo que se nota o me doy cuenta la ausencia ay que soy afortunada también de tenerla viva ya le escribiste para decirle fue el día de la madre si no me desperté si me contó que iba a ser un anuelo y todo todo para mi abuela también no le dijiste que viniera aquí a ver que mala onda soba si pero la invitación no estaba demás es que yo le dije ay yo se lo que te preguntan el problema es que en este tiempo no puedo ir a dejarla y atraerla pero sentí que Choco anduvo por allá mira y va a ir también a una noche y va a ir también a una noche y se va a llevar a la mamá de la sarca y ver a lograr el viaje va no preguntar preguntar no pero si es normal la vez espero que pase con mi abuelita también porque mi abuela es normal pero usted cama usted pueda que no sea así como digamos guau tan que demuestra cosas pero cuando viene a regalarle algo Yanshi o aquí a expresarle algo o sea dice lo que no expresa todo el mundo bueno yo en mi personal también soy simple pero hay un momento en el que uno se siente en tuya yo soy simple no yo digo que soy simple porque por ejemplo con mi mamá con Yanshi también soy demasiado simple pero a lo que me refiero yo es de que no le muestro cariño no pero a veces es lindo con ella no si porque cuando a veces le ha dicho como por ejemplo la vez de tiktok o sea abuela bien bonito lo que le dijo yo digo con mi mamá pero ajá soy bien simple es que uno así es aunque quisiera ser digamos como mamá es que vay con mi mamá no se va pero yo siento que mi mamá fue como muy estricta con nosotros ajá porque eso me pasa a mí también porque digamos yo no soy expresiva ni nada pero sí sé que importante o por lo menos decirlo con palabras o obviamente o entonces ajá vaya pero lo que está diciendo a Yossi las palabras va a mi mamá si no te siga te quiero mucho hijo nos daba un abrazo de vez en cuando todo el tiempo pero hay mamás que son más cariñosas todavía si si por ejemplo Yossi es bien cariñosa con los niños con los hijos de ella o sea mis hijos también con usted si ajá también conmigo pero esto amado de mamá entonces es bien cariñosa con ellos entonces este y no los no les pega no nada casi ni lo regaña obviamente los bichitos de portaviembra yo siento que nosotros yo me portaba bien siento yo obviamente peleábamos con hermanos y todo lo normal lo normal pero yo siento que ella es que siento yo que fue demasiado estricta ajá entonces tal vez por eso es que yo me crecí así como muy simple como digo si si no si no abrazaba de vez en cuando pero no era así como cariñosa cariñosa que yo recuerdo tal vez me equivoqué va porque no me recuerdo bien ajá pero no recuerdo yo que haya sido así como muy muy cariñosa 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 y las achichas así lo mismo si normal no pasa con mi hijo entonces a lo mejor yo por eso me crecí así pues de que yo no soy ni coño ustedes ven que vienen mis hermanos mis hermanas yo solo hola como estas como estamos así y a veces mi hermana me dice ay dame un abrazo por lo menos vos me dice si viva lana Ruth aquel día que se iba lana yo estaba haciendo ejercito parece ya me voy me dice va Luque estaba bien ay vos ven a dame un abrazo por lo menos me dice ella porque yo no yo no soy así pero ajá yo creo que fue por eso por como cuando cuando crecimos sentí que mi mamá fue demasiado estricta cuando llego me abrazo me dice quiero muchos hijos porque estamos orgullosos de vos y así va ajá pero de pequeño mi papá era también mi papá era bien simple 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 y con su mamá como era él mi papá con él ajá no él con ella con ella me acuerdo yo que si la trataba de mi princesa y así va ya ya es amoroso pero ya que no estaban más señores para cuando ya ya se habían quedado por toda la vida juntos si le recuerdo que le decía a mi hija ya se van dice ya se van no hombre no hombre no hombre como crees acaban de venir acaban de venir acaban de venir cama que deje más tarde yo hubiera querido crecer así entonces como así en ese o sea no crecer así sino que ser simple pues porque sabe que yo soy como más o menos como la Nayeli porque la Nayeli si la tratamos así si la vemos así a simple vista con la Jenny es bien simple es simple tanto la Jenny solo decoración aunque me daba aunque me daba es que lo hago así con la tarde revisamos otro video